Hola, buenos días. Soy Linda Siquan, soy la responsable de proyectos internacionales del Grupo Santillana, editorial en lengua castellana, de referencia en España y en 22 países de América Latina. Estoy al cargo de un equipo de profesionales reconocidos y de enorme bagaje en cuanto a la calidad y rigurosidad de los contenidos educativos asociados al currículum de cada país en América Latina y en España y paralelamente a otras áreas de contenidos. La presencia del Grupo Editorial Santillana en este encuentro viene justificada por el compromiso y la actitud proactiva de aportar y contribuir a la reducción de la brecha digital y la provisión de oportunidades para muchos menores y escolares de educación primaria y secundaria en toda América Latina. Y tendemos nuestra infraestructura en todos los países y nuestro know-how para todos aquellos actores de la cooperación que crean que podemos contribuir y trabajar con ellos en red. Muchas gracias. 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 Gracias.